Te damos muchas gracias bendito padre porque estás aquí en medio de nosotros porque manifiestas tu poder en la alabanza de tu pueblo señor porque eres fiel eres bueno y venimos delante de ti señor porque cuando estamos delante de ti cuando estamos en tu presencia y cuando somos bendecidos con este amor y con esta comunión señor hay una transformación en nuestras vidas padre y nos volvemos a imagen y semejanza tuya y si tú eres fiel señor nosotros queremos hoy aprender a ser fieles fieles primeramente a ti señor fieles a esa fe que hemos profesado fieles a esa ese pacto de amor señor que tú señor salvaste a tu pueblo derramando tu sangre y nosotros señor nos acercamos a ti y dejamos atrás el pecado la muerte y estamos señor cerca de tu corazón fieles también señor a nuestros compromisos padre como los que hemos adquirido como el matrimonio como ser excelentes padres nuestros compromisos con el servicio en la iglesia señor nuestros compromisos profesionales ser fieles dios tú eres fiel señor que nosotros podamos ser confiables así como tú señor así como tú eres fiel padre bendito padre hoy te pedimos transforma nuestras vidas y sopla ese aliento de vida señor lo necesitamos que podamos tener ese abrazo ese abrazo ese silbo apacible señor que reconforta nuestros corazones aún en tiempos de angustia porque señor la paz no es pasar nuestra vida sin problemas la paz verdadera es habernos protegidos en medio de los problemas esa es la confianza que tenemos del dios único y verdadero de ese dios que nos hizo pueblo suyo hijos suyos y te adoramos te adoramos dios tú eres fiel tú eres bueno tú eres nuestro padre te entregamos nuestro corazón te buscamos con todo nuestro ser que tu presencia se manifieste y que nos hables en el nombre de jesús amén amén bien hermanos vamos a tomar nuestro lugar vamos a tomar nuestro lugar y vamos a tener el día de hoy un tiempo en la presencia de dios unánimes juntos y vamos a escudriñar la palabra del señor y quisiera pedirle antes de iniciar darles dos anuncios el primer de los anuncios es para este miércoles y este miércoles vamos a tener nuestra santa cena pero quiero decirles es una santa cena muy especial porque es una santa cena en la que vamos a buscar la presencia y el corazón de dios unánimes juntos y vamos a dedicar gran parte de la santa cena a la adoración y a la comunión con nuestro padre así que yo le invito no se quede fuera venga la reunión venga la reunión y este miércoles unánimes juntos y le voy a pedir otro favor también si puede usted venir en ayuno haga ayuno para que verdaderamente podamos nosotros disfrutar de esa presencia de dios que nos preparemos espiritualmente y después vamos a tener un tiempo para compartir y romper ese ayuno con con los hermanos y comiendo una torta juntos un atole pero sabe hermano hermana vengamos preparados espiritualmente para buscar con todo nuestro ser al señor algo que hemos estado aprendiendo en las clases de líderes con célula y líderes doces es volver a ese primer amor jamás podemos nosotros por el activismo de la iglesia o por el evangelismo o por las células o por los servicios olvidar lo más importante que es el primer amor la presencia de dios la búsqueda del corazón de dios y que bueno que sirvamos compasión y que bueno inclusive cuando cuando el señor jesucristo manda ese mensaje a la iglesia que estaba en éfeso le le dice que valoraba su servicio que estaba contento por por que ministraban porque bendecían porque servían porque se perseveraban aún en medio de las dificultades pero le dice pero algo tengo contra ti que has dejado tu primer amor nosotros no podemos olvidarnos de esas palabras así que busquemos este este miércoles vamos a buscar con todo nuestro ser ese primer amor que es nuestro señor jesús y esa adoración en su presencia en el nombre de jesús y el segundo es un es un anuncio impresionante y es para todos los que forman parte de los servicios en en la iglesia y vamos a tener nuestro congreso de servidores nuestro congreso de servidores así que si usted está en edecanes en audio y video en aseo en aseo en alguno de los servicios como como puede ser la alabanza la consolidación etcétera todos los servicios si usted sirve en la iglesia usted está en un servicio sirve en los encuentros cocinando este es su tiempo este es un tiempo de ministración y y dios ha puesto en nuestros corazones de los pastores unas palabras que van a llegar a nuestro corazón de ministración de amor y no solamente eso sino de instrucción para que cada vez nosotros podamos hacer mejor nuestro servicio con amor por el prójimo que podamos recibir con amor a los hermanos podamos recibir también a los nuevos con un amor impresionante quitar de nuestro corazón el juicio y por el contrario será aquellas personas que aman y el señor les dijo que no saben que misericordia quiero sabe hermano usted y yo vamos a ser esos representantes de dios en la tierra pero vamos a representarlo tal como él es un dios de amor y no un dios de juicio dios nos va a hablar de una manera especial así que no se pierda el próximo sábado a las 8 de la mañana su congreso de servidores vengan todos los que sirven al señor en la iglesia de camino extremo porque vamos a tener un tiempo glorioso un tiempo hermoso en la presencia de dios en el nombre de jesús ya tuvimos uno así con los líderes de célula fue algo memorable algo que vamos a guardar todos en el corazón la manifestación de dios y esta vez va a ser de la misma forma una manifestación de dios hablándonos al corazón en el nombre de jesús muy bien ahora sí vamos a entrar ya en materia y tengo para usted una palabra del señor que me estuvo hablando en esta semana una palabra de dios que me estuvo hablando mientras leía mi palabra mi biblia y quiero pedirle de favor si puede abrir la biblia en el libro de ruth en el libro de ruth estamos en el antiguo testamento y después de los cinco primeros libros del pentateuco está josué luego jueces y el que sigue después de jueces es ruth entonces le voy a pedir de favor que abra el libro de ruth en el capítulo 1 versículo 1 ruth versículo 1 del capítulo 1 y me voy a esperar a que todos lo tengan ruth 1 1 lo tienen hermanos hermanas saludo a los que están en ecatepec a los que están en istacalco la ciudad de méxico a los que están en el estado de méxico en chalco que dios los bendiga y buscando unánimes al señor en el nombre de jesucristo buscando todos unánimes al señor sabe eso es lo más importante que busquemos al señor para eso nos reunimos para eso estamos aquí para eso organizamos tantas cosas para encontrarnos con cristo y para poder permanecer en su amor para poder permanecer fieles por eso estamos unidos porque es mejor dos que uno porque si uno cae el otro le levanta eso es el la iglesia el ser un apoyo los unos a los otros un apoyo en amor en oración en el espíritu en el nombre de jesús ruth capítulo 1 versículo 1 dice aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de belén de judá fue a morar en los campos de moab él su mujer y dos hijos suyos el nombre de aquel varón era el y melec y el de su mujer noemi y los nombres de sus hijos eran malón y que león quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y se quedaron allí y murió el y melec marido de noemi y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era orfa y el nombre de la otra rut y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos alón y que león quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido el día de hoy vamos a hablar acerca de el tema se llama fidelidad en tiempos adversos fidelidad en tiempos adversos y vemos la historia de estas personas y había un varón que era de belén de judá del mismo lugar donde nació muchos años después nuestro señor jesucristo pero este varión el y melec tenía su esposa noemi y tenía dos hijos malón y que león y entonces empezó a ver hambre en la tierra y él tuvo que moverse hacia unos campos en moab y quiero decirle moab era una tierra muy idólatra inclusive era cuando pasó por ahí moisés con el pueblo había ahí un varón se llamaba balac era el rey de moab y quería maldecir al pueblo de israel y ellos tenían a sus dioses y no solamente eso sino que inclusive sacrificaban niños a sus dioses era un era un pueblo sumamente idólatra sumamente idólatra y ahí fue donde fueron a caer este esta pareja el y melec y noemi con sus dos hijos porque había hambre había hambre en la tierra y entonces fueron a esos campos de moab y ahí en esos campos de moab se establecieron por un tiempo y ahí murió el y melec entonces noemi se quedó con sus dos hijos malón y que león los cuales tomaron para sí mujeres y dicen que tomaron mujeres de los moabitas dentro de las mujeres que estaban ahí se casaron y se casaron con dos mujeres una se llamaba orfa y la otra se llamaba ruth y dice que estuvieron habitando allí por unos 10 años hasta que murieron sus dos hijos entonces malón y que león los esposos de orfa y de ruth también murieron y fíjate entonces que dice la palabra de dios quedando así las mujeres desamparadas quedando así las mujeres desamparadas en aquellos tiempos cuando hacía falta varón cuando no había varón no había descendencia pues todo se había perdido todo se había perdido y no solamente eso sino que el varón era el que traía la bendición económica la casa para el sustento quedándose ellas tres solas pues las cosas estaban sumamente difíciles las cosas estaban sumamente difíciles y y viene entonces un tiempo de adversidad un tiempo en el que pudiéramos nosotros preguntarnos bueno y dónde está dios en todo esto y cada uno de nosotros en algún momento en nuestras vidas hermano hermana enfrentamos momentos de adversidad y la palabra de dios es es clara y y sabes nos nos enseña que que la adversidad produce esas pruebas producen en nosotros paciencia y produce carácter de cristo y y que muchas veces nosotros somos pasados por el fuego y aunque aunque dios no trae esos problemas si los permite para que sus hijos vayan creciendo en carácter y siempre que hay una dificultad dios dios manifiesta después su poder si nos mantenemos ahí fieles si nos mantenemos firmes y por eso esta palabra se llama fidelidad en medio de un tiempo de adversidad en el tiempo adverso fidelidad en tiempos adversos y cuando nosotros hermano pasamos por circunstancias de adversidad hay veces que empezamos a decir bueno y dónde está dios en todo esto dónde está dios en todo esto viene a mi memoria aquel varón como como job aquel varón que pues que era íntegro y que era próspero y de repente todo se viene abajo mueren sus hijos se caen algunas de sus edificaciones se roban los ganados se echan a perder los cultivos y de repente a él le cae una enfermedad y uno podría pensar bueno y en dónde está dios cuando cuando estamos en esas adversidades cuando los hijos de dios pasamos por circunstancias por problemas y primeramente algo que debemos entender cada uno en nuestros corazones para quitar el juicio no siempre aunque muchas veces la maldición viene por la causa del pecado no siempre pasamos por dificultades que sean maldiciones la maldición viene por el pecado pero hay veces que estamos pasando adversidad que proviene de dios porque porque dios está formando el carácter de sus hijos es una adversidad que aunque dios no la está provocando si la está permitiendo como sucedió en el corazón en la vida de job que él permitió que le pasaran esas cosas porque quería enseñarle algo a su hijo quería enseñarle algo también a todos los demás y por eso es importante como como congregación no debemos jamás juzgar si hay hay veces que el cristianismo se vuelve muy religioso y nos volvemos como los fariseos y entonces aquellos dos discípulos del señor que le decían señor quien pecó este o sus padres para que naciera ciego y el señor les dijo no es que haya pecado él o sus padres sino para que la gloria de dios se manifieste y hay veces que usted y yo pasamos por adversidad porque que os quiere mostrarle su gloria y usted va a crecer en fe y usted se va a afianzar en el carácter de cristo pero todo eso va a pasar solamente si usted permanece fiel solamente si usted permanece firme como nos decía nuestro señor jesucristo permaneced en mi amor si guardáis mis mandamientos permanecéis así en mi amor sabe una cosa hermano hermana cuando pasamos por un tiempo de adversidad siempre hay una tentación y ese es nuestro primer punto en el tiempo de adversidad siempre va a haber una tentación y la tentación es alejarnos de dios creer que por la calamidad o por la adversidad que estamos pasando tenemos nosotros ya un derecho o un pretexto para alejarnos del señor y fíjese lo que pasó con ruth se muere el suegro se mueren los dos hijos quedan desamparadas pareciera que dios las había abandonado por completo y entonces viene esa tentación la tentación de dejarlo todo ruth hermano hermana se casa con dos se casa con un varón dos dos varones que eran eran judíos y eran de belén a cada uno toma una 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 esposa y sabes cuando cuando esa mujer se acerca llega a su marido ella cambia sus costumbres deja la idolatría de moab deja las costumbres de moab y empieza a tomar la adoración a dios empieza a tomar la cercanía de dios que tenía su esposo y empieza a tener las costumbres del pueblo judío se acerca al señor se acerca al señor y entonces cuando muere su esposo y muere su cuñado y muere su suegro y quedan las tres mujeres desamparadas viene esa tentación de regresarse a su vida antigua a su vida de sacrificios y de idolatrías a su vida de pecado a la vida de donde dios ya la había sacado y fíjese conmigo en ruth capítulo 1 versículo 13 ruth capítulo 1 versículo 13 dice habías vosotros de esperar hasta que fuesen grandes habías de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de jehová ha salido contra mí y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y orfa besó a su suegra más ruth se quedó con ella y noemi dijo he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella respondió ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será tu mi pueblo y tu dios mi dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos fíjese entonces entra la calamidad a esa vida a esas vidas las tres mujeres pierden a sus maridos quedan desamparadas están en la calle están en problemas están en una circunstancia apremiante están a merced de muchas cosas malas muchas cosas malas pueden pasar y entonces noemi la suegra les dice a las dos regresense a sus pueblos y a sus dioses regresense a sus costumbres y a su idolatría sí y una de ellas orfa le da un beso a su suegra y se da la vuelta y se regresa a su vida pasada sin embargo ruth dice no ruth hace ahí una declaración una promesa de fidelidad y sabes volvemos a este primer punto cuando hay adversidad puede llegar a nosotros una tentación de regresarnos a nuestra vida pasada puede llegar una tentación y entonces muchas veces la adversidad viene a través de enfermedad si la adversidad viene a través de enfermedad si y hay veces que en un tiempo estuve yo enfermo y en una ocasión me preguntaba una persona y no lo hacía con una mala intención se lo quiero decir no estaba en ningún momento molestando me decía por qué si tú eres siervo de dios por qué si tú eres pastor por qué estás enfermo me decía la persona y yo le contesté en esa ocasión y por qué no será que dios me debe algo a mí le dije ni con toda mi vida podría yo pagarle a dios lo que él hizo por mí en la cruz dios no me debe nada ni aunque le sirva ni aunque le siga dios me debe nada así que dios es dios y yo confío en su sanidad y si dios me sana le estaré agradecido y si dios no me sana aún así le seguiré sirviendo y sabe una cosa esas palabras las estaba yo diciendo a esa persona que me que me habló y sin embargo dentro de las personas estaban escuchando una persona fue ministrada con esas palabras porque ella estaba pasando por un tiempo de enfermedad y en ese tiempo de enfermedad se levantó en ese caso si un familiar a decirle cómo es posible mira eso es una demostración de que dios no existe tú no estás enfermo y quiero decirle hermano hermana que cada uno de nosotros puede pasar por dificultades cada uno de nosotros puede pasar el ser cristiano no significa que no vamos a pasar por adversidad al contrario yo se lo quiero decir pasamos por las mismas adversidades que pasan todos los seres humanos la gran diferencia es que nosotros tenemos a cristo y nosotros tomamos su mano y salimos victoriosos de esas adversidades la gran diferencia es que nosotros tenemos esperanza que no solamente en esta vida sino también en la venidera tendremos vida eterna y podemos estar nosotros fieles y firmes pero sabe una cosa pasamos por adversidad y en ese momento hermano cuando cuando yo escuchaba esas palabras vienen vienen después ataques de satanás ataques de satanás y está uno quizá pasando por enfermedad y satanás empieza a decirte deja el servicio deja 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 de servir en la iglesia deja de ser pastor deja de ser evangelista deja de hacer tu obra que comprometiste al señor porque mira mira cómo estás estás enfermo cómo vas a hacer la obra así enfermo tú no puedes hacer la obra así enfermo y esa es una puerta de tentación es una puerta de tentación eso es un dardo de fuego del maligno y ahí es cuando usted se tiene que refugiar en la armadura del señor como hablábamos en la semana de santificación y estar firmes en la fe y estar firmes en la fe y decir sabe una cosa yo tengo una una compromiso yo tengo un pacto con dios un pacto con dios y ese pacto es eterno yo hice un compromiso con dios y ese compromiso es un compromiso de fidelidad y la fidelidad hermano no puede tener requisitos si la fidelidad tuviera requisitos entonces ya no sería fidelidad estaría condicionada si la fidelidad está condicionada entonces ya no es fidelidad fidelidad es a pesar de todo es como cuando una persona está en el altar y se está casando delante de dios y le dicen en la adversidad y en la bendición seré fiel si y ese es el compromiso que hacemos en el altar con el cónyuge con la esposa o con el esposo sabe cuán aún mayor es nuestro compromiso con dios y sabe esos pequeños momentos de adversidad que pasamos en la vida tienen un propósito de dios en el corazón tienen un propósito y esos propósitos es hacer crecer al varón de dios hacer crecer a la mujer de dios es mostrarle a usted la gloria de dios que le va a afianzar en cristo jesús pero para que todo eso suceda usted tiene que mantenerse fiel dios tenía bendición para orfa dios tenía bendición para noemí y dios tenía bendición para ruth pero orfa se regresó a sus dioses y se regresó a su vida pasada entonces la tentación en ese momento de adversidad tiró a orfa y ella no cosechó esa bendición no se mantuvo firme en su fidelidad en el tiempo de adversidad y no vio la bendición que venía no creció en lo espiritual no creció su carácter no vio la gloria de dios no se afianzó su fe sin embargo aún que no había visto la gloria de dios todavía aún que no había visto la bendición todavía estaba en medio de la adversidad y ahí en medio de la adversidad ruth hace una promesa de fidelidad y dios y ruth hace con dios y con noemí de testiga un pacto de fidelidad y es un pacto eterno fíjese conmigo por favor y vamos a leerlo en el versículo 16 ruth 1 16 respondió ruth ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo tu dios mi dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga dios y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos tres tres partes tres características que tenía ese pacto de ruth esa declaración de fidelidad delante de dios y como testiga su suegra noemí la primera le dijo tu pueblo será mi pueblo y esa es una declaración hermano de fidelidad en el comportamiento ella dijo yo ya dejé esa vida de pecado yo ya dejé esa vida de vicios yo ya dejé esa vida de idolatría y no vuelvo atrás tu pueblo será mi pueblo no voy a volver a esa vida de donde ya me sacó el señor y esa es una una promesa que usted y yo tenemos que hacer así dice la palabra de dios tu pueblo será mi pueblo está diciendo no vuelvo a mis costumbres del pasado que tanto daño me hicieron no vuelvo a mis costumbres de pecado que tanto daño hicieron a mi familia voy a mantenerme fiel al a los mandamientos de dios a las nuevas costumbres a la nueva moral que he adquirido de parte de la palabra de dios voy a ser fiel tu pueblo será mi pueblo cuando usted le dice eso a dios usted le dice ahora mi casa son los que hacen la voluntad de dios señor jesucristo dijo mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de dios sabe una cosa usted voltea ahí alrededor en la iglesia esa es su madre y sus hermanos ese es la ese es su pueblo ahora es el pueblo de dios es el pueblo santo la nación adquirida por dios para para decir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable sabe hermano hermana usted tiene que decirle no sé por qué vaya yo a pasar yo no sé si me va a tocar pasar por algún tipo de adversidad por lo por lo más seguro es que si vamos a pasar por adversidades pero en medio de esa adversidad dios va a estar conmigo y como aquellos que entraron al horno de fuego y ni siquiera salieron oliendo a humo hermano porque jesucristo mismo estaba ahí con ellos y salieron ilesos si y le tenemos que decir nosotros dios yo no vuelvo atrás a la vida de pecado mi fidelidad hacia ti es eterna mi fidelidad a ti yo no vuelvo atrás a mi vida de pecado y número dos como como esta parte de de el la promesa de fidelidad del pacto con dios le dice tu dios será mi dios número dos no voy a dejar mi fe en el señor jesucristo nunca no voy a dejar mi fe en el señor jesucristo estábamos leyendo en el libro del pastor cho de aquellos mártires si en el tiempo de los romanos y como les decía niega a jesucristo si no vas a ser o vas a morir y muchos de ellos cantando himnos y salmos espirituales morían personas que fueron perseguidos por la santa inquisición que de santa no tenía nada y ellos eran los que estaban trayendo tratando de traer un avivamiento a la tierra pero eran perseguidos y sabe una cosa hermano eran muertos eran excomulgados y muertos y perseguidos y sin embargo ni aún así ellos dejaban su fe ni negaban al señor jesucristo usted y yo debemos saben no estamos pasando nosotros por esas circunstancias usted y yo podemos alabar a nuestro dios con con libertad en nuestro país y le tenemos que dar gracias a dios por eso pero hay veces que que pareciera que nos da pena y a la hora de estar en un restaurante y hay otras personas a nuestro alrededor no queremos dar gracias hermano como si nos avergonzáramos del evangelio sabe es lo más honroso que tenemos ser hijos de dios no le estoy hablando yo que que nos vayamos al otro lado a ser exagerados y ponernos a gritar en la calle tampoco eso es pero pero que jamás tengamos vergüenza de nuestro señor que nosotros digamos señor yo voy a creerte seguirte y amarte por siempre señor nada me va a separar de tu amor yo voy a estar pegado a ti fiel a ti señor fiel a ti fiel a ti señor mi fe va a ser inamovible yo he decidido seguir a cristo yo he decidido seguir a cristo yo he decidido creer en cristo yo he decidido creerle a cristo y eso es algo que no está en 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 una situación que pueda moverse eso es una decisión eterna hasta que cristo venga por su iglesia yo voy a creer en ti hasta que tenga aliento de vida en mi nariz yo voy a creer en ti señor jesús esa es la segunda parte de ese compromiso que hizo ruth de ese pacto que hizo tu pueblo será mi pueblo no vuelvo atrás a mis costumbres de pecado tu dios será mi dios no vuelvo atrás a la idolatría voy a ser fiel a mi fe en el señor y la tercera parte es una decisión de vida es un sello le dice donde quiera que tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga jehová y aún me añada que sólo la muerte sólo la muerte si diga conmigo sólo la muerte sabe una cosa hermano hermana ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de cristo jesús usted y yo tenemos vida eterna no nos vamos a separar de dios jamás pero usted tiene que decir la decisión de ser cristiano es una decisión para toda mi vida es como un matrimonio no podemos pensar que me voy a divorciar si yo decidí por cristo y por cristo voy a estar el resto de mi vida y dios es un dios bueno hace tiempo tenía yo un un amigo y ese y ese amigo fue fue mi líder en algún momento en el grupo de jóvenes le estoy hablando de hace mucho tiempo cuando estaba yo soltero y jovencito y era un varón entregado a dios era un varón que que daba ejemplo y mucho tiempo después lo dejé de ver y mucho tiempo después me lo encontré y estaba él pues muy mal se veía muy mal ya en una vida de pecado y le pregunté oye cómo estás qué pasó y lo primero que me dijo es ya no soy cristiano me dijo ya no soy cristiano y me impresionó porque si eso es algo irrenunciable hermano eso es un compromiso eso es un pacto sinceramente muy probablemente nunca lo fue muy probablemente nunca lo fue simplemente eran apariencias simplemente eran conveniencias simplemente eran emociones pero cuando hay un pacto es como un matrimonio es como un matrimonio cuando hay un pacto eso es eterno hermano hermana usted cuando se acerca a dios cuando le ama cuando recibe el amor de cristo cuando cristo usted se da cuenta que murió por sus pecados y lo entregó todo por amor a usted entonces usted no se puede decir ya no señor jesús ya no eso es eso es un pacto eterno es un pacto eterno nuestra fidelidad con dios yo quiero decirle algo cuando usted es fiel a dios es porque dios fue fiel a usted primero cuando usted ama a dios es porque dios le amó primero dios es un dios bueno y rechazar la bondad y la fidelidad y el amor de dios eso es eso es lo que es una locura pero mantenernos nosotros pegados a él esa es la vida y la vida eterna conocer al señor jesucristo esa es la vida y es la vida eterna es una vida abundante es una vida hermosa es una vida de gracia de protección de amor que aún en medio de las adversidades él nos va a sacar adelante y tenemos esperanza aún en medio del tiempo más oscuro aún en medio del valle de sombra y de muerte no tenemos temor porque él va con nosotros hermano hermana que podamos nosotros hacer esa promesa de fidelidad como la de ruth dijo mi pueblo será tu pueblo será mi pueblo tu dios será mi dios y aún hasta la muerte estaré estaré en esta en esta en este pacto nosotros debemos decir señor mi vida consagrada a ti en santidad mi vida consagrada a ti en fe en seguirte en servirte y hasta que muera señor hasta que esté en tu reino es una decisión y es un pacto eterno una promesa de fidelidad yo quiero decirle algo las adversidades no son para siempre una vez que dios le ha enseñado a usted y si usted es dócil va a aprender rápido problema es cuando somos tercos si dice la palabra que somos como como esa ese barro en las manos del alfarero el alfarero le da forma al barro con la yema de sus dedos pero imagínese si nosotros somos como una piedra por tercos bueno entonces más bien parece como un tiene que usar dios un marro y un cincel si pero cuando nosotros somos dóciles entonces las adversidades pasan rápido las adversidades pasan rápido usted sea dócil en escuchar al señor y usted dígale porque viene la tentación de satanás y dígale una vez a satanás satanás mira me sane o no me sane suceda o no suceda lo que estoy pidiendo mi fidelidad a dios no está en entredicho yo hasta que muera voy a estar siempre con cristo hasta que muera voy a estar siempre con cristo manténgase fiel pero quiero decirle algo en realidad la adversidad va a pasar y usted va a ver la gloria de dios usted va a ver la gloria de cristo le voy a pedir que le dé la vuelta a la página en rut capítulo 2 rut capítulo 2 y vamos a leer el 11 y el 12 rut capítulo 2 11 y 12 dice y respondiendo hermanos son palabras impresionantes es el es la presencia de dios la biblia es algo impresionante si es es dios mismo usando esas palabras de este varón llamado voz diciéndole a usted si y ruth estaba ahí trabajando como jornalera todavía no tenía esa abundancia o esa bendición si estaba ahí recogiendo espigas con con los siervos no crea que que fue de un día para otro que hizo una promesa y al día siguiente ya estaba no pasó por circunstancias difíciles todavía hubo que probar la fidelidad y fue fiel y obediente ruth y usted puede leer ese libro tiene solamente cuatro capítulos léalo en esta semana es un libro hermosísimo y se mantiene ahí firme se mantiene ahí fiel y llega un varón de dios un varón de dios y le da esta palabra y le dice yo sé que tú no te alejaste de tu de tu suegra y que hiciste una promesa de fidelidad y la estás cumpliendo y yo sé quién se lo había dicho eso era mismo dios esto es una palabra profética y le dice y yo sé que 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 has dejado esos esos dioses y ahora estás bajo las alas del omnipotente y has has venido a refugiarte bajo las alas de dios con quien hizo el pacto ruth no fue con noemi fue con dios y dios la tenía bajo sus alas bajo sus alas y estas palabras proféticas de ese varón de dios llamado voz se estaban cumpliendo ella estaba todavía en ese proceso de de bendición todavía estaba en momentos difíciles pero ya veía ahí a través de esa palabra recibida y usted en esos momentos de dificultad siempre recibe una palabra rema de parte de dios dios le va le va a mostrar su bendición le va a mostrar su camino le va a dar esperanza a través de una visión que en la cual usted se va se va a tomar para mantenerse fiel y firme al señor es esa fe que nos mantiene firme es esa fe que apaga los dardos de fuego del maligno entonces manténgase ahí fiel y sabe qué pasó en la vida de de ruth pasó algo impresionante ese mismo varón que se llamó voz después se volvió su marido se casó con ella sí y era un varón muy fiel era un valor varón muy íntegro porque había una persona que tenía derecho sobre las pertenencias de el imeleg y él tenía entonces derecho antes que él de casarse con ruth y entonces fue con la persona y le dijo quieres hacer uso de tu derecho de quedarte con las cosas porque eres pariente de ellos y entonces ese varón le dijo no eres libre si tú quieres tomar esas tierras y eres libre si tú quieres casarte con ruth y una vez hecho eso una vez hecho actuado con integridad de su corazón le dijo a todo el pueblo bueno yo compro esas heredades y yo tomo a ruth como como mujer y vemos ahí la bendición tremenda de dios llegando a la vida de ruth que la restauró de una manera impresionante y la restituyó de una manera impresionante pero no sólo eso hermano su pacto de fidelidad llegó al corazón de dios su pacto de fidelidad y y trascendió más allá de su propia vida y más allá de que se casó y que tuvo una mucho mejor vida al lado de voz trascendió aún más su pacto de fidelidad su pacto de fidelidad con el señor en esos momentos de adversidad ella ella se mantuvo firme y fiel y entonces llegó al corazón de dios y cuando cuando ella recibió esa palabra de que estaba bajo las alas del dios en cuyo a ella se había refugiado ese dios omnipotente quiero decirle algo y quiero pedirle que abra usted la biblia en el primer libro del nuevo testamento en marco en mateo perdón en mateo mateo capítulo 1 mateo capítulo 1 y empieza con la genealogía del señor jesucristo todas las personas que por las cuales vino el señor jesucristo a la tierra y sus padres sus abuelos y viene la genealogía de desde abraham ahí y no es una genealogía exhaustiva hay veces que en viene algunos huecos pero sin embargo vienen las personas más importantes dentro de la genealogía de nuestro señor jesucristo y viene ahí desde abraham hasta hasta el señor jesucristo pero le quiero hacer ver en mateo capítulo 1 versículo 5 mateo capítulo 1 versículo 5 si ya lo tiene diga amén de una manera poderosa mateo 1 5 y dice salmón engendró de raab a vos y vos engendró de rud a obed y obed a isaí isaí engendró al rey david sabe una cosa la moabita aquella que venía de la idolatría aquella que venía del pecado aquella que tenía otro dios pero que un día en medio de la adversidad hizo un pacto de dios con dios que le llegó al corazón al señor ella fue parte de la genealogía del rey david y del señor jesucristo del rey david y del señor jesucristo su bendición trascendió su vida y sigue trascendiendo hasta nuestros días porque nuestro señor jesucristo nuestro salvador y nuestro señor su abuelita su bisabuelita era rut una vez parte de su genealogía esa mujer que un día renunció sus costumbres de pecado esa mujer que un día dejó a sus dioses y que hizo un pacto de vida eterna con nuestro padre celestial y que llegó a su corazón y le voy a pedir a mi hermano del piano mi hermana del piano si me pueden ayudar y también le voy a pedir a un pastor que me va a ayudar el día de hoy si me hace favor de pasar al frente vemos el día de hoy entonces que en los momentos de adversidad siempre hay una tentación de dejar a dios satanás trata de usar esos momentos de angustia o de adversidad para lograr su propósito de hacerte tropezar en tu fe pero hoy nosotros debemos saber algo hermano y hermana aquel que se mantenga firme aquel que le diga señor yo he decidido seguirte seguir señor tus principios y tus mandamientos seguir la fe en el señor jesucristo por toda mi vida vas a llegar al corazón de dios y vas a ver la gloria de dios y quiero pedirte de favor que me ayudes por último a abrir la biblia estás ahí en mateo tres libros adelante está el evangelio de juan en el capítulo 15 versículo 7 juan capítulo 15 versículo 7 juan capítulo 15 versículo 7 juan capítulo 15 versículo 7 fieles fue job y él decía que mientras haya aliento de vida en mí mis mis palabras no serán de maldición y en mi vida no dejará su integridad otra persona increíble la más grande que en medio de la muerte y de la adversidad tan tremenda que fue la cruz fue nuestro señor jesucristo dice isaías 53 que como cordero fue a la cruz y enmudecido no abrió su boca una persona que nos enseñó nuestro señor jesús el hijo de dios el cristo el hijo del dios viviente el dios hecho hombre nos enseñó fidelidad con su propia vida todo lo que dios te pide dios te lo muestró cumpliéndolo él antes señor jesucristo fue fiel aún en momentos de tremenda adversidad sabes hermano hermana juan capítulo 15 versículo 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queráis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor hermano hermana aquí la clave está en la palabra que usó nuestro señor jesús permanecer permanecer fieles permanecer fieles en los momentos de bendición pero también en los de adversidad permanecer fieles y veremos la gloria de dios que es permanecer fieles que es permanecer en el amor de cristo aquí el señor mismo nos lo dice permanecer en mí si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor aunque estés padeciendo algún tipo de adversidad mantente fiel a tus palabras a tus compromisos a tus principios a los mandamientos de dios eso no está hermano jamás en entredicho no es dependiente de nada la bendición de dios hermano hermana no no es condicionada nuestra fidelidad y nuestro pacto a dios es eterno y está ahí fiel y ahí está firme para siempre permanezca en su amor y entonces promesas grandes dice ahí daremos mucho fruto y seremos así sus discípulos le pediremos al padre y él nos lo dará en el nombre en el nombre de jesús yo le quiero pedir el día de hoy si alguno de ustedes está pasando por algún tipo de adversidad y quizá inclusive ha pasado también por su mente por su cabeza esa tentación de satanás de alejarse de dios alejarse de la iglesia alejarse de su servicio y esa tentación yo quiero decirle es una tentación en contra aún de su vida eterna porque si si surge efecto satanás con esa tentación lo puede alejar de dios para siempre sabe una cosa hermano hoy es un día de mantenernos firmes y mantenernos fieles y decirle a dios como ruth dios voy a seguirte con tus mandamientos tu pueblo será mi pueblo voy a seguirte con la fe tú eres mi dios para siempre señor jesucristo y eso será un pacto eterno entre tú y yo bendito padre nada me va a separar de ti yo decido toda mi vida seguir a cristo yo le voy a pedir que si está usted el día de hoy con esa oración con ese pacto puede ser que esté pasando por adversidad o no puede ser que esté pasando por tentación o no póngase en pie y con sus ojos cerrados haga pacto con el señor o inclusive si usted ya lo hizo reafirme su pacto con el señor y dígale ahí bendito padre te damos gracias por tu palabra tu palabra es viva tu palabra nos transforma tu palabra viene a nosotros en el día en el momento adecuado señor a veces padre que pasamos por adversidades señor y hay veces señor que empieza el enemigo y las personas señor en la carne a injuriarnos y a decirnos y dónde está tu dios así le decían al señor jesucristo si eres el cristo bájate de la cruz si verdaderamente dios es tu padre dile que que te salve y le injuriaban en momentos de angustia y hay veces que nosotros escuchamos esas palabras que provienen de satanás señor donde nos invita señora a alejarnos de ti en esos momentos así como como noemí que le decía a sus a sus dos no era señora orfa y a ruth les decía si se quieren regresar a sus pueblos y a sus dioses y orfa cayó en esa tentación y se regresó a su vida pasada pero sin embargo ruth se mantuvo fiel y esa fidelidad señor fue probada no fue solamente de labios no fue solamente con su con su boca sino fue probada por el fuego y una vez que pasó la prueba vio señor la gloria de dios y recibió palabra de dios que le decía estás bajo las alas del omnipotente y recibió la bendición de dios porque se rehizo su vida con un varón de dios se restituyó su su economía después de que estuvo tan difícil pasando por un tiempo pero aún más profundamente bendito padre nos enseñas hoy que llegó a tu corazón ese pacto de ruth y la tomaste en cuenta para ser parte de la genealogía de nuestro señor jesús hoy bendito padre probablemente alguno de nosotros esté pasando por adversidad diversas familiares de salud de trabajo quizá alguno de nosotros está pasando señor por ese momento de tentación que satanás invita a regresarnos a la vida pasada y olvidarnos de la fe pero hoy señor en el nombre de jesús sacudimos señor esas palabras de nuestra vida y las echamos fuera en el nombre de jesús yo reafirmo contigo mi pacto señor señor tus palabras tus mandamientos son mi forma de vida es la forma de vida que yo he escogido señor en el nombre de jesús yo no me vuelvo atrás hacia las fornicaciones adulterios mentiras robos señor corrupción yo no me vuelvo atrás señor en el nombre de jesús yo declaro señor en el nombre de jesús esta nación santa este pueblo de dios que es mi congregación en camino extremo este es mi pueblo dios bendito dios es el pueblo de dios y aunque antes no era parte de este pueblo tú me llamaste señor y me introdujiste a este pueblo y ahora soy parte del pueblo de dios soy tu hijo y soy esa nación santa y yo declaro en el nombre de jesús aquí voy a estar señor jesús yo no me voy yo no me voy atrás al mundo yo no me voy atrás al pecado yo no me voy atrás al vicio al alcohol al tabaco a las drogas a la fornicación al adulterio yo no me voy atrás a la pornografía yo no me voy atrás señora al robo yo no me voy atrás señor yo me declaro hoy mi pacto contigo me voy a permanecer en tu amor tu palabra dice guardad mis mandamientos y así permaneceréis en mi amor yo en el nombre de jesús hago pacto con cristo jesús yo te digo voy a permanecer en tu amor dígale al señor hago pacto contigo cristo jesús de permanecer en tu amor y de permanecer en tu fe señor en el nombre de jesucristo padre en el nombre de jesús así como como ruth dijo tu dios será mi dios así yo declaro señor jesucristo padre eterno tú eres príncipe de paz tú eres mi dios para siempre y eso es inamovible señor es una decisión de vida es una decisión de vida yo voy a creer en ti y te voy a honrar a ti por siempre en el nombre de jesús tú eres mi dios y voy a seguirte y voy a honrarte y voy a amarte voy a creer en ti y voy a estar orgulloso jamás me voy a avergonzar del evangelio voy a amarte y a seguirte con todo mi ser toda mi vida y ese es el último parte señor esto esto señor no tiene condiciones señor esto no tiene condiciones así como ese canto no importa lo que pueda venir señor yo estoy agarrado de tu mano por lo que tú ya hiciste no por lo que haces o lo que harás lo que ya hiciste es suficiente para que yo te sirva y te siga y te ame y crea en ti toda mi vida señor y yo espero por ti señor jesús y yo espero por ti tú eres señor mi fortaleza mi escudo y mi galardón y es verdad tu palabra dice que eres galardonador de los que te buscan dios y veremos tu gloria padre porque estas adversidades serán pasajeras y una vez que se haya cumplido señor ese propósito de de afianzar nuestra fe y nuestro carácter en cristo jesús veremos la gloria de dios y veremos salvación y veremos sanidad y veremos unidad de nuestras familias y tú concederás nuestras peticiones bendito padre y llevaremos mucho fruto un fruto que glorifique al padre un fruto señor que nos haga tus discípulos te amamos dios en el nombre de jesús yo le invito a que hay en sus propias palabras usted reafirme su pacto con dios y le diga dios no vuelvo atrás al pecado no vuelvo atrás señora la idolatría o a dejar la fe en cristo señor hasta que mientras exista aliento de vida en mí y aún en la eternidad tú serás mi dios y tú serás mi señor dígaselo en sus propias palabras y le pido por favor al pastor si me puede ayudar adelante pastor levante sus manos levante sus manos ahí donde está señor tú nos has hablado el día de hoy señor ya ha venido señor una exhortación tuya directo de tu espíritu a nuestro espíritu señor y por supuesto señor que nosotros queremos hacer ese pacto de fidelidad porque te conocemos señor porque sabemos las transformaciones de vida que tú has hecho porque tú eres señor ese dios poderoso señor que nos ha dado una familia señor aquí en camino extremo una familia señor que es nuestro padre y nuestra madre que son los que hacen tu voluntad señor y te damos gracias por eso y por todo esto que tú nos has hablado el día de hoy de esa exhortación conscientes absolutamente de lo que hacemos señor nosotros queremos refrendar nuestro pacto de fidelidad contigo y levantamos nuestras manos al cielo señor enseñar de ese pacto y repite después de mí padre mío en esta hora yo quiero hacer un pacto de fidelidad eterno contigo señor porque ni la muerte nos separará de ti señor porque nosotros tenemos vida eterna por tu sacrificio en la cruz y mi pacto de fidelidad para amarte y guardar tus mandamientos es eterno en tu nombre señor en tu nombre señor en el nombre de jesús amén amén